Increíble, conflictos, y conspiraciones, los hacen más fuertes. Hola saludos, estas son las novedades de Survivor México, capítulo 3. Y pues con algo increíble. Ya empezaron las estrategias. Rumbo a la primera supervivencia. Desde una primera perspectiva, se podría mencionar que, a un par de capítulos, ya empezaron a ser complot en contra. Se vio como muchos integrantes de la tribu Cuaukali, se reunieron para conspirar contra Curbizelma, ya que no la soportan, los tiene hasta la madre sus actitudes, y prepotencia. Hablaron sobre Curbizelma, y Andrea, otra integrante. Francisco, Alex Sirvent, el explorador de cenotes. Pero, por otro lado, otra segunda perspectiva diferente, que toma en cuenta que es un reality nuevo, y que debe ser diferente. Esto puede hacer a que la gente reaccione en contra de estos participantes, pues tienen fresco el recuerdo de Hexatlón. Y por eso, esto les puede parecer polémico. No faltarán quienes empiecen a atacar a estos participantes que hablaron. Pero este es otro programa. Este tipo de estrategias fue polémico en Hexatlón. Porque ahí es de otro tema. Es deportivo, resalta valores, trata de deportes. Pero en cambio en Survivor, es más como la isla, que sí pueden hacer este tipo de estrategias. Sin embargo, es muy poco el tiempo el que llevan en competencia, como para que ya empiecen a querer hacer estrategias. Es muy pronto. Aunque sí es cierto que Curbizelma no hace bien unos juegos, todavía ni pierden, y ya están pensando a quién votar. Eso evidencia que ya tienen actitud perdedora. Muy mal por los participantes, que apenas estén pesando, y ya estén con eso. No decimos que no lo hagan, pues así es el juego. Pero tan temprano, Francisco dijo que había cinco votos contra Curbizelma. Pero, volviendo al primer punto de vista, se podría mencionar que, lo que sorprendió es ver que el supuesto explorador de cenotes, que está de payaso, que más bien se cree curandero, o chamán, pues fue uno de los que habló más pestes. Resultó ser un doble cara, e hipócrita. Y todavía este doble cara, se fue con Francisco a hablar en secreto, y querer hacer algo a su conveniencia. Que mal, pues quieren sacar a las integrantes, solo porque les caen mal, debería ser por el aporte al equipo, no si les caen mal. Le indicaron a la tatuadora, que tenía que votar en contra de Curbizelma para sacarla. Hay alguien que ya hasta le llama Don Francisco, pero ese es otro. El de aquí podría ser Don Pancho. Él estuvo de acuerdo, y también habló pestes. Primero, jugaron por una lámpara de mano. No se vayan a enojar, pero, están en República Dominicana también, y en el mismo lugar. Pues este juego, está como por donde estaba el circuito post apocalíptico. Francisco se cayó, y fue atendido por el doctor. Y hasta el mismo doctor del hexatlón. Que lo atendió, solo que se dejó la barba. Esto es solo como información de curiosidad. No es algo malo. Sin embargo, las estrategias para eliminarse, los fortaleció, porque ya van ganando, y ya dio un giro el programa. Ganó el equipo verde. Lo que no quedó claro, fue si la lámpara era de pilas, o se las iban a estar cargando la producción. Después Curbizelma se puso a hacer estrategia con las mujeres. Para que según se protejan. Pues al parecer Jimena la tatuadora, desertó del plan que habían hecho los demás. Parece que les contó lo que dijeron. Pero, regresando al primer punto de vista, pueden pensar que, ahí sí, al Don Pancho no le gustó. Y se fue a encarar a Curbizelma, reclamándole que si tiene algo que decirle, que se lo diga en su cara. Y que quedó como hipócrita, pues lo mismo él hizo. También Curbizelma que no sabe hacer estrategia, y muy fácil la descubrió. Pero, desde el segundo punto de vista, que sí toma en cuenta que Surbayor debe ser diferente. Francisco las encaró, pero simplemente era que estaba incómodo por oírlas cuchichear. No es para que se vayan en su contra. Pues es posible que la gente lo tache de doble cara, pero como dijimos anteriormente, eso es lo diferente que ofrece este programa. Pero como el público está acostumbrado a Hexatlón, pues se le va a hacer negativo esto de las estrategias. En Hexatlón, sí tenían que jugar en equipo, y algunos hasta estuvieron de acuerdo, cuando ahí sí era algo reprobable, que hicieran estrategias en etapa de equipos. Ahora que el programa sí trata de estrategias, no les gusta, y ahí sí atacan a los que hacen estrategias. Es hipocresía. En el Ocelo Cali. Parece que por fin el inventor, ya logró hacer fuego sin ayuda de producción. Muy bien por él. Es cabrón. Ahora parece que trabajará en un robot de palos, y cocos. Después compitieron por un premio que les gustó mucho. Bues eran barras de chocolate. El juego se llevó a cabo, en el mismo lugar donde llegaron los atletas del Hexatlón tercera temporada en el capítulo 1. También hicieron otros minigames ahí, como el de penaltis. Y el juego de la resortera rabiosa, el tirachín es terrible. Pero el juego era como de la isla. Así que es una combinación divertida. Jimena la peliroja de los tatuajes, destacó en el juego. Pero el Francisco sacó el coraje, y demostró ser un buen sobreviviente de Survivor México. Pudo aportar a su tribu de la casa del águila. Ganó todas sus rondas. Los amarillos ya cayeron en racha de perder. Pues los verdes les ganaron. La tribu Cuau Cali, ganaron el chocolate. Por increíble que parezca, a los verdes les sirvieron los conflictos y conspiraciones para volver a ganar. Sin embargo, desde el segundo punto de vista, que toma en cuenta que Survivor se debe diferenciar. No son conspiraciones, ni complots, mucho menos traiciones, porque esto es otra competencia donde interviene precisamente la estrategia. Por eso es que pusieron al Francisco. Aquí somos muy observadores, y por eso somos capaces de ver cosas que tal vez los demás no noten. Pues hay quienes no aprecian los rasgos de Hexatlón que tiene Survivor. Para los que se preguntaban dónde era, pues están en República Dominicana, son las playas, y tierras del Hexatlón. Donde atletas, dieron batallas épicas. Además en Survivor están usando música del repertorio de Hexatlón México Tercera Temporada, y Hexatlón Cut, y sonidos de la primera. Pero hay gente que le molesta que se mencione, como si fuera algo negativo, cuando en realidad lo aportamos como datos curiosos. ¿Tú qué opinas? En el próximo capítulo, tendrán la batalla por la supervivencia, o el juego por la inmunidad como dijo el conductor. ¿Qué pasará con Curbizelma? ¿Logrará seguir? ¿O la echarán de Survivor? No te pierdas el próximo video en este canal. Aquí sí hacemos análisis de los programas. Dale like, y suscríbete.